Ay cuando yo me vaya pal otro mundo Te pido oye morenita te pido que no me llores Porque es mejor dormir un sueño profundo Y así quedarás tranquila pensando en otros amores Ay cuando yo me vaya pal otro mundo Te pido oye morenita te pido que no me llores Porque es mejor dormir un sueño profundo Y así quedarás tranquila pensando en otros amores Porque es mejor no ser un moribundo Cuando nadie lo quiere en este mundo Porque al hombre se le acaban los placeres Cuando ya no lo quieren las mujeres Porque es mejor no ser un moribundo Cuando nadie lo quiere en este mundo Porque al hombre se le acaban los placeres Cuando ya no lo quieren las mujeres Porque al hombre se le acaban los placeres Cuando nadie lo quita en este mundo Cuando nadie lo quita en este mundo Y así quedarás tranquila pensando en otros amores en este mundo, más bien prefiero la muerte, porque es mejor dormir un sueño profundo que quedarme en este mundo llorando mi mala suerte, porque yo sin ti siento amor en este mundo, siento amor en este mundo, más bien prefiero la muerte, porque es mejor dormir un sueño profundo que quedarme en este mundo llorando mi mala suerte, porque es mejor uno Es mejor uno ser un moribundo cuando nadie lo quiere en este mundo porque al hombre se le acaban los placeres cuando ya no lo quieren las mujeres porque es mejor uno ser un moribundo cuando nadie lo quiere en este mundo porque al hombre se le acaban los placeres cuando ya no lo quieren las mujeres